Hola, mi nombre es Yamil. Vengo de San Juan, Puerto Rico, donde creemos mucho, jangueamos mucho, les trajimos despacito. Me puedes encontrar en Twitter como ElBúho8. Y trabajo en OutZero como un Site Reliability Engineer. En mi día a día trabajo en muchísimas cosas, ¿no? Pero a veces estoy a cargo de hacer deployments, a veces estoy a cargo del monitoreo de la infraestructura, a veces estoy a cargo de escribir software para algún servicio. Automatización es gran parte de mi día a día. Y por eso, junto a Platzi, les voy a traer el curso de automatización y Jenkins. Jenkins es el que usamos en OutZero, todo. Por eso es que les voy a hablar de ello. ¿Por qué automatizamos? Automatizamos porque nos deja reproducir procesos y nos deja tener mayor productividad. Yo como ingeniero no quiero estar corriendo un proceso a mano constantemente. Me voy a aburrir. Y si me aburro, voy a empezar a saltar pasos porque me confío. Si me confío, empiezo a cometer errores. Si cometo errores, piensa en un deployment. Si hago un deployment y me como un paso, entonces errores van a ocurrir en nuestros clientes. Y entonces OutZero tiene que invertir dinero en arreglar su imagen porque los deployments no son seguros. Porque vino Yamil y lo hizo a mano. Entonces no queremos eso. Por eso se automatizan los deployments. Se automatizan muchísimos de los procesos. También para yo no perder mi tiempo haciendo un proceso que una máquina puede hacer mejor que yo. puedo pasar más tiempo escribiendo código o maybe haciendo nada. Porque automatización lo va a ser por mí. Puedo mirar la automatización. ¿Qué podemos automatizar? Podemos automatizar correr pruebas. Podemos automatizar correr deployment. Podemos automatizar el verificamiento de que tu website todavía esté arriba. Podemos verificar que el website de nuestro cliente esté arriba. Podemos verificar muchísimas cosas y poder automatizar cualquier cosa que sea programable. Entonces, ¿qué es programable? Puedes programar hasta enviarle un mensaje de texto a tu mamá para decirle cómo estás cada día o cada dos días. Perdón, mamá. Hay varias formas de automatizar. Hay servicios de automatización. Hay servidores de automatización. Igual, aquí en este curso vamos a hablar de Jenkins. Jenkins es la que yo uso en mi día a día. Una excelente herramienta open source. En la próxima clase te estaré hablando de ella. Esta es una de las clases del curso de automatización y Jenkins en Platzi. El cual puedes ver... Aquí. Y si quieres ver más contenido de Platzi, puedes ver... Acá. Te exhorto a que te suscribas a Platzi en YouTube. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!